Más de 5.000 minas antipersonas fueron incautadas por el ejército en el municipio de Curillo, en el departamento del Caquetá. El general Emiro Barrios, comandante de la Brigada 12 del Ejército, dijo que la siembra de las minas sigue siendo una constante por parte de las FARC en la región. Tropas del Ejército Nacional lograron la ubicación de 5.000 minas antipersonas en una caleta que pertenecía a la cuadrilla 49 de la FARC, en zona rural entre los municipios de Curillo y Albania, al sur del Caquetá. Según el Ejército, las minas estaban en poder del Frente 49 de las FARC, que las iban a sembrar para evitar el acceso de la fuerza pública al área donde están instalados sus campamentos. Estas minas antipersonas, normalmente ellos la utilizan para sembrarla cerca de sus áreas bases, para impedir la movilización de nuestras tropas, para limitar el acceso a las áreas vitales donde ellos se encuentran, dada la situación de que su movilidad lo hacen por ríos, y además utilizan unos caminos que les dicen a la población civil que son los únicos que deben utilizar para el resto de caminos, trochas y sectores donde la tropa pueda estar la siembra con estas minas antipersonas.